Recuerdo de ser verdad que nunca, nunca habré te olvidado Cuando el tren se va cerca me abrazaré entre tus ruedas Y nos pondremos en mi casa En el barrio, en la ferada En el barrio, en la ferada En un libro, en el libro En el barrio, en el barrio, en la ferada Y en la cara cuenta la de usted ¿Dónde van los sorrisos? Son amigos, son amigos Pero viva este ángel Que me hace mucho ayudarte Que me sonido En el barrio, en el barrio En el barrio, en la ferada En el barrio, en la ferada En el barrio, en la ferada En el barrio, en el barrio, en la ferada En el barrio, en la ferada Que la cabeza de mi agradecer mihale Que siempre me pierce Que me pierds de tier3 Nos caminaban, malaba Porque ya sé que el dolor Me ha dado a síntesis Y a las maduras, pero no sé Y a las maduras, pero no sé O a mí, a las olas, un pino Y a mí, a las olas, un pino Y a mí, a las olas, un pino Es que lo decían, a mi Y a las olas, un pino Y a diérsela Y a las olas, duro Y eso al invita a hablar de lo cual es fango, a quien quiera regalón que hasta la abandona va a volver.